¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Briga! Adiós, mi amor, yo voy embora de esta tierra Adiós, mi amor, voy a dejar usted en paz Adiós, mi amor, tal vez un día yo encontre Adiós, mi amor, otra que me quiera más Adiós, mi amor, de mí usted se vive y corre Yo tengo certeza que por mí usted no morre Adiós, mi amor, fue usted quien estragó Adiós, mi amor, a nuestra gran amistad Adiós, mi amor, y a marca de esta dos Adiós, mi amor, en mi peito ainda arde Adiós, mi amor Adiós, mi amor, yo voy embora de esta tierra Adiós, mi amor, voy a dejar usted en paz Adiós, mi amor, tal vez un día yo encontre Adiós, mi amor, otra que me quiera más Adiós, mi amor, de mí usted se vive y corre Yo tengo certeza que por mí usted no morre Adiós, mi amor Adiós, mi amor, otra que me quiera más Adiós, mi amor, otra que me quiera más Adiós, mi amor, otra que me quiera más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Segura pintada, supa da tamata Me he hecho pé de cavalo Me he cansado a bater Me he hecho a mi amor Ya ya, ya ya, es mi bem querer Me he hecho a mi amor de cavalo Me he hecho a mi amor Ya ya, ya ya, ya ya, ya ya Me he hecho a mi amor Chacha de danza que a gente está usando Pede e no falo de mulher É coisa que a gente gosta Nem uma palhaça a gente pensa Me he hecho a mi amor Me he hecho a mi amor Obrigadinho Lídio Cavalcante Que Deus o tembolgar fez e eu gravei Foi aquele sucessão Em 75 Mané gostoso Pula mané 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 Pula mané, pula de gozo Pula mané, pula de gozo Pula mané Pula mané, pula de gozo 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 Pula mané Pula mané, pula de gozo 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 Pula mané, pula mané, pula de gozo Pula mané, pula de gozo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!